estimada familia estamos en esta nueva ruta en una entrega anterior hicimos una incursión al aeropuerto río negro un tour por el mundo un tour por el mundo en colombia estrenamos el pasaporte por primera vez yo ya lo había estrenado estrené dos dos meses y mayor de edad y no checaña que porque si sale de verdad que nosotros hicimos una ilusión y nos venimos para la unión de Antioquia vamos a hacer una ruta hacia el cerro donde se chocó el avión del Chapecoense es el lunes 28 de noviembre 2016 toda la expectativa en el Chapecoense que esperaba en el aeropuerto de Guarulhos de Sao Pablo el momento para volar hacia santa cruz de la sierra en bolivia y de allí a medellín para jugar la final de la copa suramericana contranacional mario rocavado del canal jica visión grabó sin saber lo que sería el vuelo fatal qué tal en la mía la final es muy importante para nosotros y conducidos por la mía estaremos bien vamos a ver les vamos a lolear pues les dejamos tomitas y les dejamos por aquí a ver si vale la pena que no sea como el video anterior de las minas de Cablo que más bien poquito no valía tanto la pena nos dejaron iniciados e entusiasmados esa gente está trabajando y que a los que trabajen relajados no no aguantará entonces muchachos prepárense porque vienen las tomas full cilindros a tierra bye bye oh yo yo No puede ver, aquí estamos con el niño, ya cuando uno llega aquí al ser, hay un caminito para venir como a ver, seguro donde se chocaron. Están las cruces como con los nombres de los que quedaron en el accidente. Aquí pueden ver, está como el senderito. Ah si ve el jugador, Sergio Manuel Barbosa Sánchez, llegó el 16. Ah si ve el jugador, ve la vuelta, que susto. Entonces vamos a seguir llegando por aquí. Oh vea todas esas cruces, fue aludida una persona que falleció ahí. Entonces ve la vuelta. Mira todos estos son jugadores, Mateus, Carmelo, ve la vuelta no. Ve los aviones pasan todos cerquita. Este si es bonito, pero que pesa recuso. Tiene un trasfondo. Si, es que hay mucha gente. Nos hacemos allá arribita, les mostramos que hay. Allá arribita. Amén. 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 A las cinco y media de la tarde, el avión RJ-85 de fabricación británica, matrícula interna 2933 de la MIA, buscó la pista charnico mensual. Y pasó para muchos, su viaje a la eternidad. Solo se oyó una palabra del piloto. El avión se estrelló contra el cerro Gordo. La cola quedó en la parte alta y el resto del fuselaje, rumbo por la falda, dejaron un camino de muerte y destrucción. In зак크, no se muestran ni una ruedad de la familia. Todo esto que se instaló a su mujer en su principal Zona deloku lunar. Tranquilo, cálmate, cálmate, no te desgastes. También fueron rescatados con vida la auxiliar Jiménez Suárez, el arquero Jackson Fulman, quien perdió su pierna derecha, el defensor Alastruz y el periodista Rafael Hansel. 71 personas murieron en esa noche fatal para la historia del fútbol, la aleación y una pasión llamada Chapeco. Bueno, pues, uno llega al cerro de Chapecoense y se encuentran varias cosas. Se encuentra el estadio gigante, bueno, gigante no es, no hay un pequeñito. Allí está el estadero, allí pueden ver el estadero, allí pueden comer, pueden mecatear, pero eso sí mantienes lleno de gente, aquí hay un poco de carros. Pues es domingo. Eso, pueden en semanas, eso es estar solito. Y allí está el cerro y donde están las cruces y donde cayó el avión. Hay partecitas, hay por ahí, les dejamos somitas de todo lo que hay aquí. Y hay bastantes recomendaciones. Las recomendaciones, entonces... ¿Qué recomiendan? Que si van a subir hasta el lugar donde fue el accidente, pues que traten de llevar ropa cómoda, zapatos que agarren bien. Que agarren bien porque no están listos. Y se quedan muy húmedos. Y el piso es demasiado húmedo, exacto, entonces ahí se pueden lizar, se pueden... Está muy empantanado, muy empantanadito y es lisito, muy húmedo. Entonces, si te digan, ropitas como así van a venir por aquí a lo liar. Vienen con tiempo. Está muy cerquita de la unión. ¿Cuánto nos demoramos? Amigos, yo les voy a dar una recomendación por aquí para no salir. Vean. Me los voy a llevar para allá. Ustedes ven allá. Téngala, téngala. Allá hay unas mulitas y hay caballitos. Si ustedes van a venir acá, caminen. Caminen, no contraten eso porque eso es maltrato animal. Eso es maltrato animal. Y si ustedes le dieran esa carita toda tristeza a ese caballo. Pero eso si no, así no, la gente no se entretiene. No importa, no importa. No. Que lo vean a ustedes. No, porque yo... Y ya, por favor, caminen. Caminen, no contraten esas mulitas que he pecado. Ahorita vean, señor. No, qué pesar, qué pesar. ¿Pesar de qué? Ya. ¿Qué dijo? Ya, lo que escucharon. No, pero eso sí nos queda bien. Pero bueno. No entusiasmo. Entonces nos hablamos pues muchachos y nos vemos en la próxima ruta. Hasta la próxima ruta. Y te quedan tus callados. ¿Verdad? Ay, no. Ey, nos hablamos. A mí no le gusta nada. A mí no le gusta nada.